Hola, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando por las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Y bueno, vamos a analizar en esta sesión el índice del segundo módulo, que es el módulo en el que tratamos la estructura contable y la relación de información financiera. Entonces, el índice del módulo lo tenéis ahora mismo delante de vosotros. Es un índice que está compuesto por ocho puntos. El primer punto, bueno, son objetivos y metodología, que es un punto que imagino que notaréis que es muy parecido al primer punto del módulo uno y será muy parecido al primer punto del módulo tres, del módulo cuatro y etcétera. Porque al final son módulos de introducción estándar que tenemos que tener ahí para que el documento del módulo sea un documento que se sustente por sí solo. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo punto tenemos una introducción. Bueno, en esa introducción os vamos a contar un poco cuáles son los objetivos generales del módulo, sin más detalle realmente. Y luego ya el resto de puntos dentro del índice son puntos en los que analizamos una norma contable en particular. Entonces, dentro de esas normas contables, dentro de los subíndices que veréis dentro del e-book que se os facilitará, vamos a comenzar siempre hablando de la introducción y el alcance de la norma contable. Entonces, esto tiene como objetivo que tengáis un poco una introducción de sobre cuál es el marco regulatorio que engloba la norma contable en cuestión y cuál es el alcance de esa norma contable. Es decir, cuáles son las entidades que tienen que aplicar esa norma según el International Accounting Standards. Entonces, el tercer punto del índice es la primera norma contable, que es la NIF 1, que es la norma que regula la adopción por primera vez de la normativa contable internacional. Entonces, los puntos más importantes dentro de esta norma y dentro de este capítulo es tener claro cómo es el proceso de primera adopción de las normas contables, tener claras cuáles son las fechas clave y las fechas clave son importantes porque, como os podéis imaginar, si cambiamos de una regulación contable a otra, habrá que presentar unos estados financieros comparables para facilitar al usuario de la información financiera que pueda comparar el performance de la entidad en este ejercicio y en ejercicios anteriores. Entonces, será muy importante definir cuáles son las fechas claves para saber desde qué punto tenemos que hacer una reformulación de los estados financieros y todo este tipo de cosas. Y otro punto muy, muy importante en este capítulo son las exenciones. Es decir, los puntos en los que la normativa contable internacional permite que se cumpla o no se cumpla alguna de sus normas. Luego, en el siguiente punto, que es el punto número 4 que tenéis delante de vosotros, vamos a estudiar con detalle la NIC número 8. La NIC número 8 que trata políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Entonces, el principal objetivo de esta norma contable es que entendamos cuál es la información que debemos incluir a la hora de expresar cuál ha sido el efecto de un cambio en una política contable, un cambio en una estimación contable o un error. Entonces, es una norma muy detallada, pero es una norma muy importante. Puesto que, como estamos hablando de que el proceso de armonización contable es un proceso que todavía continúa, es un proceso que no se ha terminado, los cambios en las políticas contables y las estimaciones contables están a la orden del día en cualquier compañía a lo largo y ancho del mundo. El siguiente punto que tenéis delante del índice es el punto número 5, donde vamos a tratar la NIF 9, que pone que es la NIF que cubre la contabilidad de los instrumentos financieros. Realmente, la NIF 9 es un proyecto de simplificación de una norma que veréis en módulos posteriores. Entonces, el motivo por el que la incluimos dentro de este módulo es porque nos parece que la aplicación de la NIF 9, una vez que sea aprobada y sea terminada, va a estar directamente ligada con el punto número 4 que tenéis en el índice, puesto que va a suponer el cambio de ciertas políticas contables y sobre todo muchos cambios en estimaciones contables, ¿de acuerdo? Luego, el sexto punto del índice es la NIC 2, que es la NIC que trata la contabilidad de los inventarios y bueno, ya podemos decir quizás que es la primera norma contable que estudiamos que es una pura norma contable como lo que podéis estar esperando. Es decir, que os van a decir, bueno, esto se hace así, esta es la información que tienes que tener en cuenta y esos son los métodos admitidos. Entonces, simplemente, pues bueno, sobre la contabilidad de existencias, seguramente todos trabajando en el sector ya tenéis un vasto conocimiento sobre los diferentes métodos, simplemente os vamos a contar cuáles son los métodos admitidos, por qué y hacer un repaso muy breve, pues de cuáles son los principales pilares. Y luego el séptimo punto es la NIF 13, que trata la medición del valor razonable. Bueno, esta NIF, esta norma contable es clave para entender futuras normas contables que vamos a ver en sucesivos módulos. Puesto que la valoración al valor razonable va a aparecer en diversos activos. ¿De acuerdo? Y así es. Entonces, ese es el último punto y para terminar tenemos un ejemplo práctico en el que os vamos a plantear una situación, un ejemplo sobre lo que hemos estudiado en los diferentes puntos del módulo. Muchas gracias.